Compra las mejores monedas y más seguras en Buififacoins Clica en comprar monedas, selecciona la cantidad que quieres comprar Selecciona el método de pago y aplica el código DERKY para tener tu descuento Buififacoins, link en la descripción ¡Oh! ¡Alto check in un novio de FIFA 22! Y hoy tengo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traer Nuevo SBC que se llama Desafío del Toti 5 Vamos a conseguirlo totalmente gratis Vamos a ver la forma más eficiente de hacerlo con el club de forma gratuita Y vamos a ver que toca también Así que nada, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada ahora mismo En tu próximo sobre te tocará un Toch chetado como Cristiano, Vinicius, Neymar Y si no te suscribes no te tocará absolutamente nada Dicho esto, vamos ya con el nuevo SBC No, sin antes deciros también, vale, que en la descripción tenéis mi Twitch, mi TikTok, mi Twitter, mi Instagram Todas mis redes sociales, seguidme por ahí para no perderos nada Sobre todo en TikTok que es por donde estoy más activo últimamente Y deciros que aquí en YouTube subo diariamente todos los SBC, objetivos, filtraciones, etcétera Que vamos a ver en FIFA 22, así que bueno, vamos a darle Desafío de creación de plantillas, vale Si nos vamos a la sección de Futis, evidentemente si estamos en el evento de los Futis Casi todo lo que salga estará en la sección Futis, vale Así que nada, desafío del Toti 5, completa este desafío recurrente y gana una recompensa Voy a quitar esto que no sé por qué lo tengo en favorito Ahí está Recurrente porque ya salió hace... Pues exactamente 6 meses Porque este SBC salió en los Toti Como veis, el desafío del Toti salió en los Toti hace 6 meses Y por eso es recurrente, porque es un mismo SBC repetido Y es transferible esta vez Supongo que cuando salió la otra vez sería otro sobre O el mismo sobre pero intransferible Y nos pide mínimo 4 países o regiones Jugadores de la misma liga máximo 8 Jugadores de un club máximo 6 Únicos mínimo 5 Valoración 80, por lo que no podemos poner mucho de plata Que sí, así que nada Primero, te buscas una liga cualquiera De una liga que pienses que vas a tener bastantes jugadores Por ejemplo, Premier League Y empiezas a poner por aquí jugadores Pum, pum, te pones por aquí jugadores La 3 que yo no tengo 6 5, 6, 7 Vale, vamos a dejarlo así mejor, vale Tengo 7, puedo poner máximo 8 Así que nada, me faltaría poner un lateral izquierdo Y ahora pongo los otros 3 jugadores Pones 8 de una misma liga Y luego otros 3 jugadores de otra liga De la que tengas jugadores, vale Por ejemplo, este pibe por aquí Zapata Y Giroud, hala Vale, y me faltaría básicamente Un lateral izquierdo De la Premier Que no he puesto, que soy bobo Bueno, que podría poner de la Serie A también Este me va a dar link verde Y ya estaría, vale Me falta la valoración Que me he confiado bastante con la valoración He puesto jugadores de valoración muy baja Así que vamos a mejorar por aquí un poquito Vamos a poner los jugadores de la Premier A ver, cualquiera Que tenga así media bastante más alta Eh, Bruno Guimaraes No, tiene 79 Pero me da la valoración con Bruno Guimaraes Así que nada, como veis Pones 8 jugadores de una misma liga O 7 Yo por ejemplo he puesto 7 de la Premier League Y luego el resto pues de otra liga Yo he puesto 4 de la Serie Así de sencillo, vale No tenéis que darle más vueltas 7, 8 de la misma liga Y luego 3 o 4 de otra liga Y solo haciendo eso te va a dar la química, vale Así que nada, tenemos aquí la miniatura, vale Voy a hacer una captura de pantalla Para la miniatura del vídeo, vale Ahí está Perfecto Y vamos a abrir el sobre Sobre jugadores Electro Únicos Es un sobre que está bastante bien Con las probabilidades chetadas como están ahora Mejor que mejor Aunque ahora que caigo No lo puedo abrir Soy subnormal No lo puedo abrir porque tengo aquí 2 jugadores Así que No vamos a abrir el sobre Así que nada Ponedme en los comentarios lo que os ha tocado a vosotros Dejad vuestros super y suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós